Pues mira, yo lo que hice fue que yo hice un testing con los hombres más allegados a mí. Obviamente les tiene que gustar a ellos, a nosotras nos tiene que gustar, pero ellos son los que se la aplican y las que la tienen el día entero puesta. Así que lo que hice fue seleccionar varios chicos, yo lo que hago es como un gaituver en casa y de todas las muestras que nos envían, ya que yo no tengo la oportunidad de poder ir a la fábrica, el laboratorio y eso, pues ellos me envían diferentes fragancias y hacemos un escogido. Un día nos juntamos en casa y el abuelo es el esposo de mami, que es como un padre para mí, el abuelo es mi cuñado, el abuelo es el hermano de Lari, Lari, la deponión de todas nosotras también es bien importante. Así que Lari fue una clave cuando yo escojo mis fragancias para mujeres. Y entonces yo creo que nosotras también, pues exacto, somos importantes a la hora de escoger. Pues fíjate, él tiene resistencia siempre, porque él no es muy de cámaras y eso, pero para ese shooting fue, de verdad que espectacular que a veces un bresón hay. Hubo su resistencia, pero él sigue de siempre y se lo disfruta también conmigo, yo creo que también es una buena entrada para él. Entre las cosas que tú tenías, tú tenías ropa y salió una demanda sobre una frase de yo soy boricua, esa es la pregunta que te mandó a un montón de gente, no eres tú la única, es de varias personas que se me apropió de la frase yo soy boricua. Sí, diferentes compañías de telefonía. ¿En qué está eso en el caso de Julio Partido? Pues mira, yo he dejado a mi abogado, Sueiro, que trabaje el caso, que él está en contacto con los abogados de él, él me dijo que me estuviera tranquila, es algo que se puede trabajar, yo creo que nos va a costar un poquito de dinero, pero era una frase que la usamos tanto nosotros que yo jamás pensé que tenía derechos de autor. Cuando yo hice los emojis, hay una que es tumba la casa mami, que es la de Zahili, y yo llamé al artista, que es a Alexio la bruja, y le dije, mira mi corazón, esto tiene derecho, yo puedo utilizar esta frase, y me dijo, chacha, mete mano, dale para adelante. Y lo hice con esa, pero jamás pensé que yo soy boricua, para que tú lo sepas, tenía derecho, pero uno aprende en el camino, amada mía, así que... Y tú pediste permiso, de la que tú entendiste, es una frase bien común, es una frase hasta luego. Sí, la usa todo el mundo, en todas partes, yo jamás pensé que tenía derechos de autor. Pero llegaste a retirar las cosas, en lo que Sueiro lo maneja. Sí, sí, todo está fuera.